Anto y Carmona. Vaya pesadilla, corriendo, con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar, que has pasado sin tropezar, no. Monzo de papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más a quien. Santi, dígamelo. La verdad, la estoy escuchando ahora. Ha quedado muy bien, ¿no? Nos quedó bastante bien. Te vienen buenos recuerdos. Bueno, o sea, que está apañaica, ¿eh? Está apañaica, sí, sí. Yo sabía, tenía la intuición que iba a empezar este programa con esta canción. Oh, vale. Esta canción, si la queréis recuperar, está en nuestra cuenta de Instagram. Fue el día que Lobo Lesbian vinieron a Mañana Más y nos hicimos juntitos en Lucha de Gigantes. Santi no fue muy sorprendente, porque ya sabíamos que cantaba, pero lo tuyo sí fue un poco más... Y este toca también. Claro, o sea, pero bueno, hombre, con estos ahí yo simplemente tenía que hacer chililín, chililín, ¿sabes? O sea, y se hacía sola. No, 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 no comparto esa opinión. Sabes perfectamente que tus arpegios fueron casi, casi lo mejor de la corporación durante todo ese día. Sí, la corporación. Porque, por cierto, Lobo Lesbian, que tocan el día 4 de noviembre en el WeThink, que todavía quedará alguna entrada por ahí, casi me ganó el WeThink. Yo de repente me emocioné mucho y luego le pregunté a Ricky Follner, que sé que controla todo esto, y dijo, no, la tocaré en directo. Y fue como, ah, vale, 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 vale. O sea, no te flipes, Carmona, no te flipes, Carmona. O sea, que ahí es que vamos. Vamos a pasar de esa canción a esta otra. Imaginaos a Santi Balmes con dos o tres años en el salón de su casa. ¡Dios! ¿Se puede subir más el volumen a esto de alguna manera? ¡Sola, eh! Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Santi, no sé qué cené ayer. ¿Cómo puedes acordarte de haber escuchado esta canción con dos años en casa de tus padres, lógicamente, que también era tu casa? No solamente me acuerdo de eso, sino también de lo que sonaba cuando mi madre estaba embarazada de mí. ¡Venga! ¡No! No es verdad, ¿no? Desde la mirada de deseo de mi padre a mi madre, ¿sabes? Dos horas antes yo ya me acuerdo de todo. Dos horas antes. Pero tienes relativamente vívido esa sensación de haber escuchado esta canción y decir... ¿Esto qué es? Sí, hombre, tendría tres, ¿eh? Tres y algo al igual. Vamos a ser un poco más correctos con la biología y con la memoria humana, digamos. Y sí, pero es el primer recuerdo que tengo de estar vivo. Sí, sí. Bueno, guau. O sea, qué bonito que el primer recuerdo que tengo de estar vivo es escuchar una canción. Bueno, también parece ser como que encima de un columpio tuviste como la sensación del espacio. O sea, también muy, muy, muy nene. Sí, también muy nene, sí. Supongo de que... No sé si dice mucho a favor o mucho en contra de que en realidad nada me llamaba mucho la atención. Excepto los espacios abiertos y quizás la música, ¿no? Y ojo, ver las letras de Walt Disney y pensar que no sabes leer y dices yo tengo que aprender a traducir esto. O sea, ¿en qué cabeza tan prematura para madurar esa idea? Sí, pero luego degeneró y se convirtió en la cabeza del cantante de los Fabricianos. Y entonces pasaban cosas como esta. Ya analizamos esta canción cuando vinieron los lesbianos la última vez. Pero igual, igual, gracias a este libro llamado Esa pieza que no encaja junto a David Escamilla y de Santi Balmes, tenemos que darnos cuenta de que el raro, o sea, los raros que fueron al concierto, el raro eras tú. O sea, con todo esto lo hemos contado. Pero por supuesto, lo que pasa es que luego te das cuenta que hay multitudes raros en el planeta. Ya, eso es interesante, luego darte cuenta que, ya lo hemos comentado esta semana, yo creo que un par de veces, cuando eres el raro del Insti, es como, o sea, desde aquí yo lo que deseo es que mi descendencia le pase eso, que sean como los raros del Insti, que luego mola. O sea, al principio tú eres ahí como un poco la pestana. Claro, cuando Manil cantaba de los guapos son los raros, todos encajamos porque al final el guapo de clase, el que era el modelo a seguir, en realidad era la excepción, los demás éramos todos unos pringados. Claro que sí, ¿y quién disfrutaba en Big Bang Theory cuando iban al Comic Con o algo así? A esa convención de frikis, nerds y niños rata que les encantaba la ciencia ficción. Y allí se encontraban en su salsa porque se daban cuenta de que no estaban solos. Yo creo que la cuestión principal es darte cuenta de que no estás solo en la vida. La principal, precisamente, es el nombre de la editorial que edita esa pieza que no encaja. Insisto, Santi Balmes en conversación con David Escamilla, al cual ya desde aquí le damos las gracias por haber sabido canalizar a Santi Balmes, que no sé cómo se hace eso. O sea, cómo, te lo digo de una manera... Es muy fácil. Te lo digo de una manera más filosófica. O sea, cómo se pastorea a Santi Balmes. Dejarse llevar, dejarse fluir y que una idea te lleve a otra idea. Aunque parezcan, en principio, inconexas, son ideas que cuanto más inconexas, más remotas, más peregrinas, mejores. Es decir, la conexión de cosas que parecen inconectables siempre son el mejor camino y la mejor opción. Ese es el tema. ¿Tienes recuerdo de algún momento aquí en que de repente le hicieras una pregunta a Bocajarro y que de repente ahí encontraras oro, David? Bueno, le pregunté que de dónde salen esas ideas. Lo llamamos en el libro los clics, clics creativos. O sea, de repente ve una imagen, ve una mirada. Por ejemplo, ve los ojos de Manolo García en un disco y de repente esa mirada de Manolo García le transmite cosas. Esa mirada le habla. O ve, por ejemplo, el pasea por Barcelona, está bajando Balmes con Gran Vía y ahí nace una canción. Y tiene memoria perfecta de ese cruce de calles. Por tanto, hay una cartografía urbana vinculada a la discografía de Love of Lesbia. Pues, Santi, se me ocurren mil preguntas de esas de poner la mano en el mentón, ¿no? O sea, de si la vida no se ha acelerado demasiado para que precisamente no podamos pasear y componer canciones, si no nos han atrapado con los teléfonos móviles para que no podamos levantar la cabeza y de repente pensar un poco más y tener una idea, no solo para componer una canción, sino, o sea, no tienes por qué ser un cantante, sino para tener un momento de creatividad en tu coco. Bueno, sí, yo creo que el tema de la creatividad es como una ventana que siempre está, pues, no sé, en tu día a día ahora mismo, pues, está minimizada. Obviamente estamos hablando y tal, e intento parecer una persona normal, pero se maximiza. No es verdad, está jugando con el boli, está haciendo dibujitos y hace unas miradas muy raras. Está creando, está creando, que no se engañen. Está creando algo, chicos, algo. Sí, sí, porque... Guarda, guarda. No, a ver, estoy pensando que se me ha apagado el móvil durante ocho horas, estaba desesperado y estaba pensando, maldita sea, cuando se encienda, cuando quiera Dios que se encienda, pues, va a ser la ruina catastrófica del mogollón de Whatsapps. No tenía ni un Whatsapp ni una llamada perdida. No, cero. Eso es la soledad. Eso es la soledad existencial. Eso es la soledad y eso es el darse cuenta de que siempre temes más de lo que realidades. Compáralo con los Whatsapps que le estarán llegando al manager de Love of Blessing por el concierto del 4 de noviembre en el Wicin. Un abrazo a Gonzalo y toda la suerte. Sí, toda la suerte. Si no le llegan a uno, le llegan al otro. A ver, David, esto ha sido como, siéntate aquí, Santi, en mis rodillas o en el diván. Esta es la infancia de Santi, uno, dos y tres, que recordás cuando tenés cuatro años, cinco años, seis años. Para nada, esto ha sido, te lo podía definir como conversaciones robadas, robadas. Es decir, Santi me envía un Whatsapp y me dice, oye, me hacen una entrevista en tal lado. Tomamos un café una hora y media antes, terracita y café. Otro día, oye, tengo un par de horas y se viene a mi casa. Otro día, caminando. Me han detenido. Me han detenido. ¿Puedes ir a comisaría? Seis horas de comisaría. O sea, cosas de estas constantemente. Por tanto, conversaciones robadas. No había en ningún momento una idea estructurada, clara, concisa de un libro, tal, nada. Son todo conversaciones. Y a partir de ahí, conversaciones a través de canciones. Y yo le hago una propuesta. Le digo, mira, me gustaría, Santi, que me invitaras a vivir en tus canciones. Es decir, como si una canción fuera una casa, un ámbito, ¿no? Entonces le digo, me haces de anfitrión. ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde están las habitaciones? Y Santi me hace de anfitrión de cada una de sus casas, que son sus canciones. Ese es el origen. Mira, mira, mira. Cómo se nota ahí en la escritora. Muy bien, muy bien, muy bien. Calle Escamillo, no me mola. Hay que contar esas historias de Santi Balmes, nene, adolescente. Como, por ejemplo, un momento en el cual se cuenta que el primer día que te das cuenta que esa pieza que no encaja, que se llama así el libro, cantando Singing in the Rain. En el patio del colegio empieza a llover a cántaros, todo el mundo corre y te queda Santi cantando. O sea, tú te das cuenta de repente que la lluvia solo moja. O que pasa ahí para que de repente todos estén cubiertos y tú estés ahí chapoteando. Vamos a ponerlo en antecedentes. O sea, dos meses antes iba por los patios pensando que, o sea, absolutamente de que era James Bond. Un mes más tarde era John Travolta en gris. Con lo cual, o sea, ahí tengo fotos haciendo el animal, haciendo de Travolta y mi madre mirándome pensando Dios mío, este chico no va a llegar a ningún lado porque, no sé, o sea, parezco un pequeño Rafael en realidad de Travolta. O sea, entonces vi cantando bajo la lluvia, me enamoró y estábamos jugando un partido de fútbol bastante salvaje, el típico patio donde están jugando cinco partidos a la vez y te llevas pelotazos en todos los lados del cuerpo. Y empecé a llover a cántaros, pero era el mes de mayo, una lluvia hermosa, cálida y unos gotones que siempre recordaré. Y de repente todo el mundo se largó corriendo y yo empecé a cantar I'm Singing in the Rain y haciendo la coreografía en el patio hasta que me di cuenta de que abrí los ojos y estaba solo y estaba todo el porche lleno de niños centenares mirándome en plan, está chanao. Lo habíamos sospechado, pero ahora esto es una confirmación. ¿Y cómo se lleva ese Santibalmes con otros Santibalmes? O sea, el que tiene que tirar la basura, el que tiene que recoger a la chiquilla de voleibol y toda esa historia. No, mal, no lo llevo nada bien. O sea, hay una persona que es, yo creo que mi inconsciente siempre lo diré, que es como mil veces más brillante que el que acostuma a ir por la vida, que realmente, o sea, cualquier cosa le cuesta muchísimo y tiene un problema enorme incluso con la materia. Tengo un problema con las cosas materiales, es decir, todo se me cae, me doy de hostias con las puertas, o sea, soy súper torpe. Eres un ser inmaterial, eres un ser de ideas, de conceptos. De conceptos y de canciones. Soy un ser de luz. Eres un ser de luz. Que tiene que tirar la basura, que tiene que ver a niña el voleibol y todo eso, que eso no te lo quita nadie, sí señor. Pero eso le ha pasado a mucha gente, chicos, porque os haré un ejemplo de alguien creativo, absolutamente distinto que Santi, ¿no? Pero hablemos, por ejemplo, de Salvador Dalí. Toma. Salvador Dalí era un tipo absolutamente incapaz de cruzar la calle, necesitaba que alguien le cogiera por la mano. Salvador Dalí era un tío que se construyó un universo creativo en el que lo importante era el sueño, lo importante era la creación y lo que no tenía ningún interés era la vida normal para él. O sea, él vivía para alimentar el sueño. Ya lo dijo Mecano en aquella canción, Eugenio Salvador Dalí es un genio. Eugenio. Que por cierto, hablaremos de Eugenio, pero con David Tureba eso será dentro de una hora. Por ahora tiremos de esta canción. Oh, wow. Vamos, Leonard, por favor. A ver, Santi, que tu primera canción se llama Susán, es como si yo de repente... Pero no era esta, ¿no? Claro, por eso yo de repente se llama Humo en el Agua, ¿no? O sea, alguna cosa así, ¿no? Bueno, tenía otro motivo. Tenía el motivo de que, digamos, la hermana pequeña de la novia de mi primo era de mi edad y fue como uno de mis primeros amores. Espera, espera, que cuando hay primos, a ver, a ver, a ver, la hermana pequeña de la novia de tu primo. Vale. Bueno, una chica. No hay consanguíneo, ¿no? Vale, vale, vale. No, no había nada. Estáis buscando tomates y... No había nada, era con 11 años, con lo cual todo era ultraplatónico. Y esa mirada casi de admiración y pavor que tienes a las chicas en ese momento, ¿no? Porque casi como me pasaba como 10 centímetros, creo, con la misma edad. No sabe que existes. Exacto, no sabe ni que existes, correcto. Talento o estatura, no se puede tener todo, Santi. O sea, no pasa nada. Oye, en nostalgia en la charla, recuerdo una cosa que me dijiste, Santi. Es curioso porque habláis de los 52 en este libro, David. Y yo recuerdo, igual me falla la memoria de Santi, pero yo creo que precisamente 52 es la frase que me dijiste una vez que te dijo Pancho Barona, que a partir de esa edad ya no salían más canciones. Que compusieran muy rápido porque a partir de esa edad ya no salían canciones. Sí, es una frase que me aterrorizó y entonces estábamos comiendo, me empezó a, me retó a que buscara discos de artistas que a esta edad hubieran hecho, pues como los discos significativos de su carrera. Y claro, fue bastante frustrante porque, bueno, no, pero el último de Dylan al igual, el último de Dylan, si lo comparas con las primeras de los 70, me empezó así. Y me fui en pequeño haciendo y pensando, bueno, o sea, me queda muy poco, esto lo hablamos ya hace unos 5 o 6 años, y me queda muy poco, me aterroricé. Y entonces empecé a componer casi, casi para hacer un fondo de pensiones. Un fondo de armario. Y tengo como unas 150 y dirán, ostras, este tío, pues sigue componiendo, ¿no? ¿Qué coño? Me di mucha caña. El rollo Nick Cave, Víctor Manuel también lo dice, o sea, que él es obrero de la música, que se siente que pone el culo en la silla, 1, 2 y 3, son las 8 de la mañana, son las 10 de la mañana, son las 11, 6 horas o 7, a comer, al rancho, vuelvo y así es mi día, ¿no? Estar escribiendo y trabajando. Sí, claro, y también ves a Damon Alban, que también tiene una ética de trabajo como Bastante Bestias, y escucha sus entrevistas, y el tío está la mar de bien, o sea, que Pancho, yo creo que… Pero pensad una cosa, los 52 de ahora son los 42 de hace un tiempo, por tanto, chicos, nos quedan 10 años de margen. Sí, ¿no, hombre? Y los escritores es mucho más tarde esa edad de agotamiento. Mira, hay escritores que empiezan a triunfar a los 60, y a mí me parece extraordinario, es maravilloso, porque te da una esperanza muy, muy potente. Y ahora voy a ser súper culto y voy a decir, ¿y el fundador de Kentucky Fried Chicken? También creo que lo hizo con 60 y algo, o sea, fue un multimillonario dos años de su vida. Sí, era velano hasta los 60. Luego se hinchó a comer pollo barato del suyo y se murió en un mes. Bueno, que no lo llamen pollo, ¿eh? Pero bueno, vale. De hecho, igual este es el momento en el cual, Santi, ya también tengamos la posibilidad de desarrollo literario que haces de manera tan incesante en los últimos años, pero desde tantas vertientes, ¿no? O sea, al final ha sacado, en este caso, un libro de conversaciones junto a David Cezcamilla, pero ha sacado libros infantiles, ha sacado libros de poemas, o sea, realmente no ha sacado dos libros iguales todavía. No, 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 no. Intento siempre irme a extremos donde no he pisado a través de la banda y así pues me complementan y crean como, ahora voy a decir algo muy pegante, pero una cosmogonía. Yo iba peor, te iba a decir, o sea, estás pisando Nieve Virgen. ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya, par! David, sácanos de aquí. Pues tengo que sacar urgentemente. Sí, sí, sí. Bueno, Nieve Virgen es un buen título para cualquier cosa, ¿eh? Nieve Virgen es un título de película porno, ¿no? No lo había pensado, o sea, ya que cada uno interprete como pueda. El morbo está en los ojos de la hacha. Ya es en internet todo, Santi, no te preocupes, o sea que en tu teléfono está todo, no te preocupes. Sí, por eso lo tengo bloqueado. Claro, por eso llevamos ocho horas sin ponerlo, sí señor. Santi Balmes, David Escamilla, ese pieza que no encaja y ese concierto de Lobo Lesbian el día 4 de noviembre en el Wizzing Center. ¿Preparado, Santi, para eso? Sí, oye, y muy preparado, preparadísimo y estamos todos ansiosos para los dos días de Razmataz y el Wizzing, obviamente, pero quiero decir que después de tanta risa hay un libro aquí que es interesante de leer, ¿eh? Sí, sí, lo estamos haciendo todo el rato, sí, sí, que está editado por principal, se llama así, ¿eh? Claro, o sea que próximamente voy a ser el Nobel de la entrevista, digo. Oh, vivan las conversaciones, que eso nos dedicamos nosotros últimamente. Un abrazo y muchas gracias a los dos. Un abrazo fuerte. Pues amamos. Oye, dame un besito a nuestro técnico hoy en Barcelona, que también es muy majo, seguro. Adiós, 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 editado por principal, por cierto, esa pieza que no encaja.